Una mujer de 62 años ha fallecido atropellada por un camión en una calle del casco urbano de la ciudad de Elche, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat. El accidente de tráfico ha ocurrido a las 16.15 horas en la calle Filet de Fora en circunstancias que no han sido confirmadas.